El corrido que yo canto, es un ejemplo a seguir Nacido en mi lindo Durango, dispuesto a sobresalir Él es Don Matías Mesa, hombre de buen porvenir Un hombre a carta cabal, nacido para triunfar El migro hasta California, dispuesto a trabajar Con sus metas muy bien puestas, él nunca se supo rajar Corría el año del ochenta, él comenzó a trabajar Grabando discos de banda, luego empezó a remangar Su gira con el recodo, y con otros grupos, pudo lograr Él es Don Matías Mesa Un hombre muy triunfador, que desde niño mostró De ser muy trabajador, su corrido en vida escribo Porque usted es el mejor A elevado Matías, por allá nos vemos en la Sierra Night Club Y desde Oaxaca hasta California Emperador de las bandas, como lo llaman así Le brindo yo este corrido en vida, en vida claro que sí Hombre de mucho talento, es un ejemplo a seguir Él es Don Matías Mesa Un hombre muy triunfador, que desde niño mostró De ser muy trabajador, un homenaje en vida Porque usted es el emperador Un hombre muy triunfador, que desde niño mostró Un hombre muy triunfador, que desde niño mostró